¿Con qué comprometemos a Xochitl? La conozco muy bien y Aguascalientes también requiere de infraestructura. Agua, claro que sí. Primero, el gran proyecto del reuso del agua que trae precisamente el gobierno del Estado. Xochitl sabe muy bien de esta gran problemática, no nada más de Aguascalientes, sino a nivel nacional. Por lo tanto, estoy seguro y convencido que Xochitl nos va a apoyar con este proyecto, el reuso del agua, y ser el primer Estado que esté reutilizando el agua. Va a haber cuatro proyectos. Ahorita lo que comentó Denny Shoren, por supuesto que necesitamos vías de comunicación. Hace falta del tren de Guadalajara a Aguascalientes, para que ahora todo lo que es el transporte de mercancía no tenga que pasar por otros Estados y que sea mucho más fácil. Y, por supuesto, poner un hub en donde aquí tengamos un aeropuerto de carga. Y si vamos todavía un poquito más para allá, terminar la autopista Aguascalientes-San Luis Potosí. Y lo ideal es poner un tren que sea funcional. Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Ahí sí sería muy, pero muy necesario para todo el crecimiento y desarrollo de toda la parte de lo que es el Bajío. Estoy seguro y convencida que con Xochitl sí lo vamos a lograr. Gracias.